Yo siempre digo que si queremos mantener un pueblo como tal es, si vos haces pavimento en todos lados, terminás poniéndole realmente mucho más temperatura a un lugar que tiene que tener frescura. Nosotros, cuando estamos trabajando ahora en las tres cuadras de pavimento, que es ir cerrando las calles que están faltando desde el oeste al este, hacer el cordón cuneta es lo que dijiste vos, es un plan de primero embellecer un poco más y revalorizar la propiedad que está al frente, se ordena, es como que el vecino también encuentra un lugar de mayor orden en su propia propiedad, y también utilizar bien los escurrimientos de agua, que vos sabés que en nuestro pueblo el 80% del agua de la colonia pasa por nuestro pueblo, y hay que trabajar muy bien con los niveles, y esos niveles también conllevan a que en ciertos lugares para hacer el cordón cuneta, previamente que es una obra de infraestructura muy oneroso, que es entubamiento, y que muchas veces estas obras no están amparadas, ese tipo de obras de entubamiento, yo no sé quién diseña a veces desde infraestructura que hay que hacer el cordón cuneta, y no se piensa que a veces hay que pasar realmente alguna tubería para sacar el agua, pero bueno, vamos avanzando, ya llevamos hechas 12 cuadras, estamos en 2 cuadras más, y creo que nos va a sobrar suficiente cantidad de camiones de ripio, como para ir afirmando otras calles de tierra que tenemos alrededor. ¿En estos 4 años de gestión 12 cuadras ha realizado? No, 12 cuadras en este periodo que tenemos de este año del plan Incluir, llevamos 16 en los otros 3 años hechas, así que hemos avanzado muchísimo en eso, mostrando que cuando uno ordena, el cordón cuneta hace muy linda la imagen de lo que es la posibilidad fotográfica de observarlo al pueblo, se descubre un pueblo que está en su momento teniendo normal alcantarillado, zanjas profundas y demás, a veces parece desprolijo, pero bueno, es lo que uno encontró en su momento. Víctor, y estas últimas 12 cuadras, ¿se hicieron con qué recursos? Con los recursos del plan Incluir, que la provincia nos atravió en la gestión y de Carlos Causma nos dio una posibilidad enorme, de poder entrar en ese plan Incluir, que bueno, nosotros haciendo un plan estratégico, que ni bien recibimos el dinero, salir a comprar los materiales, cosa que después la mano de obra es totalmente local, así que tengo... Toda la mano de obra es de la comuna. Toda, y la verdad que hemos agregado personas, porque es tanto el nivel de trabajo, que no alcanzan los recursos, y tampoco hay una gran oferta de gente en la parte laboral, porque no encuentran que satisfecho sus ingresos dentro de lo que es un contratado, porque creen que ir a la comuna es ganar muchísimo más plata de lo que corresponde, y un contratado por gremio se paga determinado X, y eso nosotros damos una plusvalía sobre lo que es la obra pública, por lo que trabajan a la tarde, le damos un 10-15% más la hora, porque así no trabajamos en la mañana, trabajamos todo el día, cosa que bueno una semana terminar dos cuadras. Bien. Víctor, ¿y el vecino solventa esta obra? No, 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 porque es un plan que tiene la gran ventaja que el plan de incluir no tiene costo de retorno, o sea, no hay que... Es un subsidio. Es un subsidio, sí, como corresponde, porque las grandes obras en los pueblos se hacen con subsidios del Estado, no tienen recursos para hacerlo por propia cuenta. Diferente es los pavimentos, porque es diferente de los pavimentos, porque el pavimento es un crédito que se le otorga a la comuna, estando bien ordenadas, el Promudi, viste, que es el ente financiero de la provincia, pero tiene una ventaja que tiene una tasa de interés muy baja, entonces vos es como que tenés que tomarlo, ese crédito a 36 meses con el 24% de interés, sabiendo que la tasa de inflación supera el 60, el 70, no sabemos, ya por los números se escaparon y te están diciendo 50 y hay cosas que aumentaron más del 100% en un año, eso es una realidad, lo vemos en el tema hacienda, que es lo que me toca a mí, se habla que la carne está cara y el novillo está valiendo menos que al principio del año, y eso, la inflación le cayó encima, entonces los números, o sea, siempre estamos buscando un componente, quién genera o enemigo, quién genera la inflación, y la inflación está debido a la gran emisión que se está haciendo y no aumentan las cosas por aumentar, aumentan también por oferta y demanda, que es claro. Imagino que, teniendo en cuenta la celeridad de las obras, todos los vecinos quieren tener cordón con esto. Por supuesto, bueno, cuando empezamos pasó siempre lo mismo, cuando empezamos a hacer una cuadra, hacemos dos, uno se va alentando de hacer más, es muy lindo estar administrando la obra pública bien, correctamente, porque por lo menos, como les digo, se le da un toque de distinción al vecino mismo de lo que tiene, entonces el vecino encuentra que su espacio lo tiene que cuidar y mejorar, y bueno, ese es el resultado de lo que uno busca, ¿no?